señor gobernador del meta juan guillermo zuluaga muy buenos días doctor hoyos buenos días bueno aterrorizados con las noticias que vienen del meta sobre la deforestación que se están produciendo los bandidos eso además no importa qué brazalete tengan son bandidos narcotraficantes que están destruyendo el tesoro de la república que son sus bosques para sembrar coca dios mío señor gobernador ya se puso remedio ya hay tropas en el área ya hay fumigación ya hay algún esfuerzo del estado para impedir semejante atentado contra el tesoro de la república que son sus bosques así es doctor hoyos ya se está haciendo un trabajo muy importante con nuestro ejército de no estarse haciendo el trabajo con nuestro ejército las cifras serían peores hoy porque es que en los últimos años lo que ha pasado es que en sólo parques en sólo los tres parques nacionales que hay en el meta van más de 125 mil hectáreas arrasadas y en todo el meta más de 200 mil o sea de no ser por el trabajo articulado que está haciendo ahora aunque falta mucho más este escenario sería mucho más difícil aún bueno gobernador y sabemos lo que trae consigo la coca la coca trae violencia desplazamientos reclutamiento de menores el horror todos los delitos imaginables cometidos por esas bandas que siembran la coca de manera que 200 mil hectáreas es que se dicen fácil los que somos campesinos sabemos que es una hectárea y que son 200 mil hectáreas por dios cómo se pudo permitir semejante atentado contra los bienes de la nación y contra el bien más preciado que la nación tiene que son sus selvas pues doctor hoyos el tema la sola siembra de de coca ya es un ya es un delito ya es un tema atroz pero es que detrás de sembrar coca hay extorsión hay secuestros vuelve ha vuelto el reclutamiento de menores los bandidos de la zona a los campesinos les cobran por producir mata de yuca mata de plátano kilos de queso una cabeza de ganado es lo que yo he tratado de decirle a la gente de la zona porque a mí me dicen que si no se les permite sembrar coca entonces se mueren de hambre y la pregunta que yo hago es cómo hace el resto de miles de campesinos en colombia para vivir es que la coca es peor es peor la cura que la enfermedad es que hoy tenemos un grupo armado de bandidos que no solamente siembra coca sino que también en tierra minas antipersona dos mil ochocientas se han desactivado en los últimos meses más de 26 laboratorios de coca ha vuelto el reclutamiento de menores y lo que yo y nosotros queremos llamar la atención del país es que esta no debe ser solamente una lucha de nuestro departamento esto debe generar la conciencia de colombia y la solidaridad del mundo para que a estos bandidos se les declare se les incluyan las listas de terroristas para poder ser combatidos de la manera más eficaz y que no aceptemos que a nosotros nos digan que para sentarnos a dialogar con los campesinos el primer punto es que se vaya al ejército de ninguna manera podemos ceder ante eso porque sigue creciendo el negocio del narcotráfico y sus horrores no es que hemos visto espectáculos atroces en algún lugar del país se robaron un pelotón de soldados se lo robaron y entonces tuvo que intervenir el defensor del pueblo y tuvieron que intervenir otras organizaciones otras instituciones pías a ver si devolvían a los soldados esto es inaudito doctor Zuluaga y es que usted lo dice este es un atentado contra la humanidad contra la humanidad y estas organizaciones son organizaciones terroristas pero que el doctor Santos resolvió poner de tú a tú a negociar con el gobierno colombiano y a darles a ellos a los bandidos la facultad de sustituir las plantaciones de coca por otras plantaciones productivas la sustitución de cultivos esto es inaudito el departamento del meta no se puede quedar solo Colombia entera la humanidad entera tiene que llegar en su socorro esto no puede seguir ocurriendo 200 mil hectáreas deforestadas esto es una locura bueno pero ahora sí nos da usted la buena noticia de que el ejército está interviniendo y esto se paró podemos decir que está parada la deforestación o sigue habiendo deforestación en su departamento bueno hay una leve disminución doctor Londoño hay una leve disminución pero frente a las proporciones eso no nos debe tranquilizar aquí tenemos que poner el acelerador a fondo hay un punto estratégico entre el guaviare y el meta que es Puerto Cachicamo en los límites de Uribe con Vistahermosa en la vereda Tercer Milenio donde todavía insisten en seguir sembrando coca ¿qué les han dicho los delincuentes a los campesinos? les han dado licencia licencia entre comillas para que deforesten cada familia mínimo dos hectáreas para ser sembradas de coca y tengamos en cuenta que en los parques nacionales deben vivir alrededor de 5 mil familias y hay quienes no siembran dos sino ocho, cuatro o diez y si uno multiplica es aterrador la cifra que esto puede arrojar están llegando mafias también al municipio de Macarena que pagan 5 millones de pesos por deforestar una hectárea para tener ganadería extensiva y los informes de inteligencia dicen que estos son economías ilícitas que permiten lavar recursos con temas de ganadería el ejército ya llegó ya tiene control sobre San Juan de los Hada ahora necesitamos tener control en Cachicamo en el alto del avión en La Julia porque ese corredor estratégico del río Guayabero que luego se convierte en Guaviare y que va al Iniria y luego al Orinoco parece que el cartel de los soles no es ninguna ciencia ficción ese corredor estratégico del narcotráfico es el que tenemos que recuperar y que el Estado haga presencia primero con nuestro ejército pero el componente no puede ser solamente militar aquí tenemos que llegar con inversión y lo que le hemos dicho a parques nacionales no pensemos en sacar los campesinos de la zona de parques porque para donde los vamos a llegar los campesinos deben ser nuestros aliados hay recursos para pago por servicios ambientales hay incentivos por restauración por conservación empecemos a quitarle a los campesinos a los bandidos los campesinos no quieren seguir en la esclavitud del narcotráfico donde solamente se enriquecen los capos y los campesinos han visto como les reclutan sus hijos como les entierran minas antipersonas como los obligan a que salgan a protestar y enfrentarse al ejército esto es lo que nosotros estamos planteando y estamos haciendo en el departamento del meta esos campesinos que hacían antes de sembrar la coca o es que llegaron detrás del espejismo de la coca como es eso gobernador usted sabe doctor Londoño que durante más de 50 años esa zona fue del control de la antigua guerrilla de la FARC esa era una zona abandonada y yo siempre he creído que Parques Nacionales ha tenido una visión errada de conservar los parques porque en el abandono no está la conservación la conservación está en el buen uso y si a esos campesinos les enseñamos a hacer apicultura entre otras cosas podrían estar allá entonces hay muchos campesinos que han tenido que sufrir las consecuencias de no tener vías de no tener internet de no tener luz ese abandono histórico del estado así han estado ellos a la merced de quienes imponen su ley como ha pasado durante tanto tiempo eso es lo que no podemos permitir ahora y a mí me lo han dicho muchos campesinos no quieren sembrar coca quieren vivir de sembrar de sembrar cultivos lícitos quieren poder tener unido a la Macarena con San José del Guaviare para tener una vía que les permita llegar al departamento del meta porque hoy la gente de la Macarena tiene que dar la vuelta por el Caquetá y atravesar todo el país llegar a Bogotá y devolverse al meta entonces esos campesinos que siempre han estado abandonados porque mi pelea no es contra los campesinos se equivocan las organizaciones sociales cuando salen a protestar porque yo digo algo yo estoy a favor de los campesinos estoy en contra de los narcotraficantes esos campesinos a mí me han expresado que no quieren seguir teniendo la presión de enfrentarse al ejército de salir porque en los últimos meses ha habido muchas confrontaciones y yo también he dicho tiene que haber un estricto apego a los derechos humanos y la fuerza legítima del Estado se tiene que hacer con apego a los derechos humanos pero que no nos digan que el ejército se vaya y que para que podamos hablar de sustituir cultivos no debe haber ejército porque es que el ejército la presencia del ejército no es un capricho es un mandato constitucional dejarle esa tierra a los narcotraficantes sería un crimen un crimen atroz que Colombia no perdonaría jamás en esa batalla usted no puede dar su brazo a torcer gobernador en esa campaña lo tiene que acompañar el país entero y ojalá las autoridades lo descubran el presidente Álvaro Uribe habló de las familias guardabosques y no solo habló de ellas sino que le pagó a centenares de miles de familias por conservar el bosque que eso es una tarea importantísima cuidarlo, vigilarlo y hacer desempeñar alguna tarea complementaria como por ejemplo la apicultura que usted menciona que podría tener unas proporciones inmensas cuando se nos dice que se están acabando en el mundo las abejas el mundo está complicadísimo por la falta de abejas y resulta que tenemos ese tesoro que no lo explotamos pero que dejamos a nuestros campesinos en manos de los narcotraficantes que son la plaga de la humanidad la plaga del departamento del Meta y por supuesto de Colombia gobernador Juan Guillermo Zuluaga usted no está solo estamos con usted y seguiremos en esta batalla y lo molestaremos con frecuencia porque esta es una empresa en la que no se puede dar el brazo a torcer no es posible señor gobernador lo acompañamos doctor Londoño muchas gracias valoro mucho sus palabras y eso deben saber los colombianos esto no es un problema del Meta esto es un problema de seguridad nacional si esta gente se sigue sigue ocupando terrenos se sigue rearmando si vuelve a reclutar esto ya no es un problema de narcotráfico en el Meta sino un problema de seguridad nacional que es lo que hemos dicho recientemente fuimos a recorrer el cañón del Duda el mítico cañón del Duda que durante años fue el santuario de las FARC llegamos con ejércitos llegamos con ayudas a donde nunca antes había llegado el Estado y llegamos a decirle a la gente aquí estamos haciendo presencia porque ahora que nos ocuparon el sur del Meta y se quieren apropiar ahora no van a coger el corredor del cañón del Duda que antes era por donde deshilaban los secuestrados donde se planeaban los atentados terroristas eso es lo que estamos haciendo y queremos que el país nos acompañe yo le agradezco mucho este espacio y que bueno poder seguir llamando la atención de la comunidad internacional también de que nos ayude en este propósito de un lugar estratégico para la humanidad que lo podamos conservar pues no vamos a cejar en este empeño vamos a estar con el gobernador con la gente buena del Meta que es la inmensa mayoría y con la gente de Colombia a la que hay que decirle señores les están acabando el futuro porque les están acabando el bosque y lo más preciado que Colombia tiene son sus bosques sus selvas hay que cuidarla los árboles son sagrados y no se pueden tumbar para sembrar la maldita coca la mil veces maldita coca Juan Guillermo Zuluaga gobernador del Meta estaba con nosotros en la hora de la verdad y ahora queridos amigos nos vamos a otro sitio pero donde las noticias son igualmente malas se han perdido mientras saludo y ahora se han perdido